Luna, Artasa, inscripción directa y número 53, Amanecer, Gaucho, G, Velardes, Navarro. Nadie bailó la samba de ayer como lo hacía mi abuela, si me parece verla, bañuelo al aire, cola. Si me parece verla en las trincheras, perfume y agua pa'l carnaval, corazones ardientes, las trenzas de las mozas que salen a conquistar. Allá por las trincheras, su amor encontrará, de piquetear de bombo, llega la gente al lugar. Cajones de cerveza, en ese mes a invitar, cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Cajones de cerveza, en ese mes a invitar, cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Cajones de cerveza, en ese mes a invitar, cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Cajones de cerveza, en ese mes a invitar, cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Cajones de cerveza, en ese mes a invitar, cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Cajones de cerveza, en ese mes a invitar, cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Cajones de cerveza, en ese mes a invitar, cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Cajones de cerveza, en ese mes a invitar, cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Cajones de cerveza, baila mi abuela. Cajones de cerveza, baila mi abuela. Atención, señor.